Que tal amigos, en esta ocasión estaremos trabajando en esta troca removeremos parte del diseño y lo reemplazaremos por unas más grandes y también pondremos en el parabrisas unas letras aquí podrás ver removiendo parte del diseño y para las personas que estén interesadas en ver un video a más detallado el cómo remover las letras y de los materiales que se utilizan tenemos un video más detallado, búscalo en nuestro perfil de Facebook de regreso a nuestro video, aquí removeremos completamente las letras de ambos lados y también nos aseguraremos de remover el residuo que quede y también limpiaremos el área donde van a ir las letras esto es muy importante, el remover todos los residuos que quedan y de limpiar completamente para evitar que las letras se caigan en el futuro una vez quitadas las letras queda el residuo este y le limpiaremos con un químico para asegurarnos que todo el pegamento se caiga y también vamos a lavar la superficie bien con agua y jabón para obtener mejores resultados ok y así es como se miraba la troca y este es el objetivo este es el diseño que le enviamos al cliente para asegurarnos que se mire así ok, ahora vamos a cortar nuestro diseño y para esta ocasión estaremos utilizando un vinil especial que tomará la forma de las puertas y de las grietas de la lámina ¡Gracias! 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 Ok, aquí tenemos el diseño que va a ir en el parabrisas lo estamos preparando para instalarlo ok, ya estamos listos para instalar el que va a ir en el parabrisas nos aseguraremos de tomar medidas y ponerlo lo más derecho posible nos aseguraremos que quede bien centrado el dividir el diseño en varias partes nos facilita más la instalación por eso es el motivo de que lo cortamos en varias partes hoy fue un día soleado y eso facilitó la instalación ya que cuando hay lluvia o mucho viento eso dificulta mucho la instalación ok, estamos removiendo con cuidado las cintas para que no se vengan las letras ok, ahora vamos a instalar los más grandes con mucho cuidado y nos aseguraremos que quede bien derecho también como les había mencionado anteriormente este vinil es el que toma la forma de la superficie en donde va a ir instalado con la pistola de calor le aplicaremos un poco de temperatura y va a tomar forma ahí si miran la A y la J se mira como que está volando pero tomará forma del canal ok, aquí nos aseguramos de tomar nuestro tiempo para asegurarnos que quede bien instalado todo y en unos segundos les voy a mostrar como con la heat gun tomará forma las letras del canalito que tiene a los lados ok, ahí estoy utilizando la heat gun y así es como se debe de mirar como deben de tomar forma las letras así bueno amigos espero que el video les haya gustado y como pueden ver este es el resultado final y no se les olvide compartir, darle like muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una bonita semana hasta luego